La cascada La Golondrinas, es una de las maravillas naturales por cierto, la brisa te brinda una mayor frescura y su aire, se respira totalmente puro, y huele a naturaleza. Visita y conoce la hermosa cascada La Golondrinas del río Hugo Copana. Las maravillas de la naturaleza están en la región Triqui de Copana. La cascada La Golondrinas. La Golondrinas. La Golondrinas.